Tenemos un museo de más de 400 años, al cual tenemos que dar valor agregado, pero también queremos darle mayor calidad de vida a los vecinos que lo están reclamando. Ustedes lo escucharon en el video, más de 900 familias que vienen y usen el seminario o el recorrido a una sin sacate que está creciendo, o aquellos que están apostados a la vera del camino real necesitaban también una mejora de infraestructura. Bueno, todo eso también, de alguna manera, yo apostando a lo que es la economía de la ciudad, a lo que es Jesús María como el norte de Córdoba como referente, decía que es muy importante que Jesús María cada día vaya elevando su vara, su mejora de calidad de vida, su comercio, para seguir siendo referentes de esta puerta del norte, de todo el norte, no solamente de Córdoba, sino de aquellas provincias que vienen y gustan de Jesús María y disfrutan de Jesús María. Decía y da un anticipo allí también en su discurso sobre la importancia del turismo para Jesús María. ¿Mencionó el festival, la próxima edición? Sí, seguro. Nosotros cuando llegamos hicimos un festival histórico, luego de la pandemia nos olvidó a reconvertirnos, y a partir de esa reconversión hemos logrado ver otros hitos que tenían en la ciudad. Hemos hecho un operativo verano de cuatro meses como nunca había hecho Jesús María. Y creo que ya es propicio hablar del festival, con la esperanza, con renovar la esperanza de cada uno de nosotros, de todos los provincianos de todo el país, mirar hacia adelante lo que está pasando en el mundo, que luego lograr una inmunización con la vacuna, los eventos se han realizado. Y yo vuelvo a manifestar, vuelvo a renovar esa esperanza, que el año pasado la tenemos, creo que es obligatorio y de una responsabilidad muy grande renovarlas para todos, con protocolo, con seguridad. Se debe trabajar ese de adelante con la provincia, sobre todo con el número uno, Nicolás Totti, que es el representante del festival, para ver si lo logramos hacer. Yo no dejo de prender esa llamita, no solamente en eso, sino en cualquier actividad económica. Y Jesús María en el turismo, junto a la directora de turismo, Meli Soler y a la cultura, hemos puesto en escena nuevamente a Jesús María dentro de la provincia. Intendente, recién decía un nuevo formato para el festival. ¿Estuvo pensando cuál podría ser? No, no, yo creo que son conversaciones que tenemos que dar hacia adelante, luego de pasar este pico de pandemia, a ver qué está pasando con la vacunación y con las vacaciones de invierno, que hay que ver cómo se comporta la gente. De todas maneras, nosotros siempre digo, nos tenemos que ver qué pasa en el mundo. En el mundo, la Copa de Europa de fútbol se presentó con público, la final de la NBA con público, ya hay eventos artísticos en el mundo, luego de pasar una vacunación superior al 70%. Nosotros estamos cerca del 50%, creo que en septiembre vamos a llegar a ese número, y con un verano que sabemos que por las temperaturas, aparentemente el virus no es tan complicado. Y no solamente el festival, el festival es el listo, el que da el primer paso para que cientos de festivales en el país, artistas y todos los servicios tercerizados alrededor de estos eventos puedan nuevamente vivir, puedan nuevamente facturar, puedan nuevamente trabajar y no esperar que vivir del estado que no les alcanza. Necesitamos también ese rubro, hoteles y alrededor de todo el turismo, darle vida, y creo que se va a dar.